familias en casa que no tienen hoy ingresos, estoy hablando de ellos, los que cerraron las empresas pues les están pagando su salario pero tenemos acá en Nuevo León y creo que en el resto del país también mucha gente que no tiene un empleo vaya formal que les permitió, cerramos, ahorita tenemos cerrado todo y esto nos va a traer como consecuencia que al rato tengamos problemas entonces si prevemos esto, nosotros yo en lo personal lo he dicho con ustedes siempre, estamos dispuestos a aportar lo que tenemos no pretendemos que la federación nos dé todo, pero si ver que contamos para poder hacer un plan que nos permita ir a tranquilizar estas cosas eso es lo que yo les puedo informar y la parte médica estamos trabajando en las pruebas nosotros decidimos comprar 50 mil pruebas que las estamos ahorita aplicando, de las pruebas PCR, las mejores y bueno hay mucha colaboración acá de la gente en ese sentido, tenemos 48 laboratorios nos estamos coordinando muy bien con Tamaulipas y Coahuila en este tema migrantes ahí que bueno que Miguel ya te lo dijo, nosotros tenemos el mismo problema pero lo estamos solucionando con la colaboración del Instituto de Migración acá a los otros, en este caso no tenemos ese problema que tiene Coahuila o que tiene Tamaulipas pero si ver muy bien, señora Secretaria o Secretario es urgente la reunión con el Secretario de Hacienda o con el Presidente mismo, que nos diga que contamos porque se está dando una confusión en el tema de los recursos del Insabi los recursos del Insabi no son disponibles para este programa del COVID-19 y eso pues confunde también a la sociedad porque dice ya tienes el dinero pero no lo tenemos es decir, si fue erradicado pero pues ya lo gastamos en la actividad normal de los hospitales entonces pues muchas gracias por esta conferencia, creo que son buenas, muy buenas porque nos acompañamos y cuente con nosotros totalmente en todo lo que sea necesario Gracias, gracias a todos Si tenemos pendiente la llamada con Hacienda está preparando el señor Secretario ya te imaginarán la realidad que estamos viviendo económica pero no hay falta de voluntad sino responsabilidad del Secretario de Tamaulipas en este lado cuál es su perspectiva fiscal por la caída del precio del petróleo y las perezas del turismo al mismo tiempo Inmediatamente que lo indique el señor Secretario lo invitamos para que podamos hacer una práctica como esta y estamos muy conscientes del problema económico y social por eso estaba planteando una serie de todos ustedes ha estado trabajando ya desde hace algunos días con mucho gusto les avisamos que ella se llevará a cabo esa reunión que tiene que ser un muy público para mí muy bien me diría por la manera de la participación del señor Gobernador Secretario y mucho gusto y mucho gusto y mucho gusto